Y hola que tal, ronita del canal, aquí Capley en un nuevo video para ustedes Hoy estamos con Alessi, hola Alessi, ¿cómo estás? Hola Capley ¿Cómo estás compañero? Estoy... ¿Dónde estoy? Ah, no sé dónde estoy ¿Estás en Discord? ¿Estás con... Estás en Colombia? Estoy en Narnia ¿Narnia? ¿Qué es Narnia? Sí, en el mágico mundo de Narnia Vale, vale, te he traído aquí para que juntos veamos los dibujos que nos hicieron Bueno, que nos hicieron, no, que me hicieron en el concurso, a mí ¡Hala! El concurso de dibujos Apuesto a que tus suscriptores saben dibujar perfectísimo Uff, ya lo verás, porque juntos vamos a ver los dibujitos ¿Puedo verlo yo también? Claro que sí, Alessi, lo podemos ver juntos Pero, ¿te parece después de la intro? Oh Claro Vale, entonces, ¡vamos con la intro! ¡Woo! ¡Vamos! Bueno, Alessi, mira Aquí ya tenemos el primer dibujazo que nos manda Alien Dark Míralo, qué chulada ¡Hala! Está muy bonito Sí, 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 sí Me encanta el nombre de arriba ¡Cable! ¡Ostras, Skydive tiene que decir a Alessi ¿Por qué no te parece a mí? Pensé que era un dibujo de... Un concurso de dibujos sobre mí ¿Qué? ¡Tú sí estamos en mi canal! ¡Mascota! ¡Ah! Pero entonces, ¿para cuándo mi concurso de dibujos? Yo quiero uno Ah, bueno, eso ya lo decidirás tú Vale, muchísimas gracias Alien, me encantó mucho tu dibujo Y vamos con el siguiente ¡Mirale, Alessi! ¡Mirale, Alessi, mira este! ¡El 3K! ¡Ostras! ¡El de los 100.000 suscriptores! Sí, 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 sí ¡Hala! Este dibujazo Está muy bonito Simón, ese dibujazo nos lo mandó Nelly Dibujos Nelly Me encantó mucho ¡Ostras! Nelly dibujas como una crack Simón Aunque, aunque, aunque Hay que decir que me parezco algo femenino Pero bueno Es porque eres su hija ¿Qué acabas de decir? ¿Qué eres su hija? ¿Qué acabas de decir? Repítelo además ¿Cómo te lo explico? Tú Eres Uke ¡Que yo no soy un pinche Uke! ¡Weón! Yo no soy Uke ¡No! A ver Yo no soy Uke ¡Dame Uke! A ver, no, que los nieguen los suscriptores ya lo saben Este men Este men Te voy a dejar sin huesos por un mes Ya está ¡Eh! ¿Qué? ¡No! ¡Eh! ¡Retiro lo dicho! ¡Retiro lo dicho! ¡No eres Uke! ¡No eres Uke! ¡Ya te quiero! ¡Ya! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! El siguiente dibujazo El siguiente dibujazo fue hecho por Francisquita Está muy guapo ahí ¡Ajá! Es como chiv ¡Ajá! Como chiv Ahí con el portátil ¡Mira! ¡Es super chivito bonito! No es simple pero tiene su gran encanto, ¿sabes? Está muy bonito Claro Así me coloco cuando Cuando hago obvio Ya más contigo Mira ¿Qué? Recibimos en la misma casa ¡Ah! ¡Ah! Pero cuando te vas de viaje Porque tú te vas ¡Ah! Es verdad Es verdad Es de viaje Con nosotros Que ese Mi rabito Y esos Que son las otras mascotas De otros dueños Ya veis Cosas ¡Ah! Me dejo botado Y en tu casa solito ¡Ah! Simón Y bueno Alessis Mira este increíble dibujazo Dibujazo ¡No! ¡No! Capre ¿Sabes que es lo peor que yo dibujo? Peor que esto ¡Ah! Ese dibujazo fue hecho por Iram Muchísimas gracias Iram Me encantó Me esperaba menos de ti Iram Eres un crack Me ha encantado Este dibujo Este dibujo Muestra mucho ¿Sabes? Esto es de Picasso Obviamente Claramente Se nota Iram Solamente te digo que decir que Que Pratica mal wey Estoy muy flaco Yo soy gordo Solamente eso Está feo Para quien me engaño Bueno Si Pasemos con el siguiente Mejor Ehm Perdon irán La próxima Me La próxima me Me acuerdo Que soy gordo ¡Hala! Estás muy relleno Simón Buena Lessi Mira Este Picasso Me lo mandó Andrea Uh Mira lo que chula O sea Me está aquí Ya lo conocerá Caplexi Ría Aaaa Eso lo dejo Aaaa Caplexi Siempre se da ría Aaaa Jaja Desde que te auté Aaaa Aaaa O si Oye Pero Pero Porque te hacen kawaii Estoy feo Arre que me parece Pero te llen feo Así siempre te hacen kawaii Pero es que tu eres feo Yo si soy kawaii Kawaii Bueno no no eres feo No eres feo Eres hermoso Eres hermoso No 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 Y luego por qué destruí tu cama Ah es cierto Eres feo Déblame mi cama Guacho No lo he No lo he No lo he No lo he Me ofendiste Me ofendiste Sabes que Duermes en Duermes en la calle Hoy Ah Alguien Que esté viendo el video Me quiere adoptar A ver No 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 Yo ya hice mi papeleo Si tu eres Mi mascota Ah Alguien quiere hacer Otro papeleo Que no Ya A ver A ver Alexi Mira Vamos con este dibujazo También con mi espagota Y espagota Espadota Y no es la del Pega Este men Bueno este dibujazo Fue hecho por Alin Ramirez Me encantó mucho O sea Este Este es hermoso Yo quisiera tener La espada así De larga Claro Que Que lo ven Niños Yo la tengo Por lo que Por lo que Es muy brillante Sabes Me gusta más En el dibujo Me encanta Esa es la cara Como que Oye Alexi Vamos esta noche La dibujante que hizo esto Es una Crack Claro Mi cara ahí está diciendo Oye Alexi Quieres tomarte No 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 Yo me pregunto Cómo es que dibujan Tan bien Yo como mucho hago Cosas como Irán Irán Te comprendo Saludos La decepción hermano Si si Bueno algún día Aprenderé a dibujar Tu sabes dibujar Pero bueno Bueno Alexi Esos fueron Algunos de los dibujos Que me hicieron Que tal Que te parecieron Increíble La gente Dibuja hermoso Si Yo me quedé asombrado Y sabes Eso no son todos Pero es que Algunos Algún día quisiera dibujar así Algún día Irán a baño Dibujando Bueno en la pantalla Irán apareciendo Los demás dibujitos Perdón por no Comentar Los cosas Capri Capri Puedo hacer los sonores Puedo lanzar explosiones Y que aparezcan los dibujos Claro Claro Vale Ahí están los dibujos Altos efectos de sonido Ahí están todos los dibujos Que me hicieron Perdón por no Ahí Cómo se dice Colócalos todos Así uno por uno Pero es que Eran muchos De verdad Y No es que Porque sean No es que Porque sean mejores Que hacen No 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 Solamente que Quise mostrar Algunos Algunos De los De los tantos Hermosos Que me hicieron La verdad Por eso ahí Ahí si están Mostrando los demás Ok Bueno Aquí están los Tres ganadores Y en el tercer Y en el tercer puesto Tenemos Ese increíble dibujo De Emilio Mira que chulo Está tu emojina Ahí Que guapo Me cortaron la cabeza No Mi cabeza Oye ¿Dónde está mi cabeza? Se quedó en la casa Se quedó en la casa Sabes No No ¿Por qué dejaste mi cuerpo En la casa? No pero ven No pues que Bueno Tú eres ahí Un rellenito De monji Cambio yo Mira Estoy flotando Yo floto Yo Yo tengo Yo sí Cú Mi En el dibujito Hay un pequeñito Tiquititititi Dijima error Que del hashtag Que hice Compañaretes Ya Pese Que estuve en ese grupo Compañarentes Pero ya Ya Eso Hace Ratico Hace ratico Ya Nos dividimos Y ahora Estamos en la granja Vale Pero el resto De dibujo Está genial Anubes El pasto, los árboles Todo, 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 todo Y más yo, yo soy una hermosura Segundo dibujo Pum Pum Mira este dibujazo Hecho por Nero En Life Mira, soy yo Soy yo, parte yo y parte etxe No ¿No qué? No, no parezco yo No te vale Pero es que el concurso es mío, no tuyo Pero yo quiero Aparecer un concurso de dibujos Ya verás, ya verás que Ya verás en el video Los demás dibujitos aparecerán Sin algunos tú Así que Vale, entonces ¿Qué te parece este? El segundo puesto, o sea Yo y mi maleolo etxe Es hermoso Está, está, está Obviamente está genial Claramente Claro, en la mitad feliz Como estoy ahorita Pero si me sacas un enojo Ya lo verás conmigo Eh, yo creo que mejor me voy a ir de aquí Adiós Capri Me voy a hacer No, espérate, espérate, espérate Todavía no Yo no estoy convertido en etxe Solamente Estoy normal Estoy normal En etxe, no, no Ah, vale Así sí Espera Te voy a hacer una pregunta Que solamente Capri real sabría ¿Qué? ¿Me das un hueso? No Jope, si eres el real Ya ves, ya ves Muchísimas gracias Nero Por este dibujazo Me contactaré contigo en Twitter Para darte tu premio también Así que, bueno Muchísimas gracias Y vamos a etxe Con el último dibujo El primero Vale Voy a insertar aquí Todo, todo, todo Lo que sea de instrumentales épicas Vale Cha-chan, cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan Cha-cha-chan Cha-cha-chan El primer puesto Vale Ah, ya Ya lo dijiste Ah, ya, ya Encántase hermoso Bueno Eh Ok, ya El primer puesto Lo ganó Chum, chum Hero Match Es como otro estilo anime Me encanta Sí, mira Está hermoso Me encanta Es un hueso Es un hueso Épico Dulce Lo tiene bien merecido Felicidades Claro Felicidades Me ha encantado este dibujazo Me encantó todo La pose Las cosas Bueno Como están los dedos Porque así Mantengo haciendo Siempre me hacen así Claro Típico Claro Es hermoso Hermosísimo Vale Me encantó la ranita Me encantó Todo De verdad Está hermoso Como yo No, como tú no Tú eres la parte blanca Vacío Es entendible Vale No está mi cara No tienes cara ¿Qué le pasa a mi cara? No eres un don Ay Me voy a mi rincón Adiós No, 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 no Sí Mira Mira, ¿sabes qué? Te devuelvo los huesos ¿Vale? Si no te vas Y me das unos extra Ok Vale Ok, Iro Yo contigo me contrataré en Twitter Para darte también tu premio Te regalo un Alexi si gustas Este Alexi está bien entrenado Como ya ves Ya me quiero deshacer de él Eh Bueno ¿Qué? Jamás me atraparán Voy a ir con mis huesos A ver ¿Y por qué te lleva mi panchito? ¿Qué? 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 Mi pancholo Mi panchito Pásalo Bueno Ranita Muchísimas gracias Por participar en ese concurso Ya me tengo que ir a A traer a Alexi Porque me soltó de la cuerda ¿Vale? Así que A los ganadores Me contrataré con ustedes Y a los demás Muchísimas gracias por participar Habrá muchos más concursos Así que no se van a desanimar Con sus dibujitos Haré una cosa muy especial Que ya verán En todas las redes sociales Y bueno Nos vemos en el siguiente video Me voy a atrapar a Alexi Chao Alexi Ven pa' acá No Vente Cuida la montera Música 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 Música